Este es el hotel donde yo trabajaba, donde dice Wynn, y ahí conocí a mi novio Mike. Y luego construyeron el de atrás que dice Encore. Les voy a dar un tour por el Strip, que es la calle principal de Las Vegas. Ahí pueden ver la torre de Trump. Y ahí está Neiman Marcus y todas esas tiendas. Y aquí está el Treasure Island. Ahí está. Y luego aquí está el show que hacen de los piratas. Ahí se puede ver. Rapidísimo. I'm sorry, baby. YouTubers speak Spanish. Y luego ahí está la señal del Treasure Island. Thank you. Ahí tienen el Mirage. Ay, perdón para el ruido. Ahí es la entrada del Mirage. Ahí está el hotel. Y aquí este, estos son el shopping del Caesars Palace. Tienen unas tiendas bonitas. Ahí está The Forum Shop. Ahí está el anuncio de Santa Silica. El Caesars. Oye, a ver si no se me cae esta cosa. Y parece el Coliseo. Miren qué hotelazo. No, 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 no. Es que ya me urge a ser rica, en serio. Todo esto es el Caesars Palace. Todo esto es el Caesars Palace. ¿Lo pueden creer? Las Vegas, baby. Seren. ¿Has visto eso? 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 Es para pasar del otro lado. Miren, chicas. Todavía sigue el Caesars Palace. Es un mega casino. Ahí está la tienda de Gucci, Giorgio Armani, Tiffany. Vamos a pasar por el hotel más lindo que tiene esta ciudad. Es el Bellagio. Y no hay ahorita show de fuentes. A ver si más noche lo filmo. Ay, perdón. Este hotel no lo conocía. Se llama Cosmopolitan. Y pueden ver todos los anuncios para los shows que hay. Deberíamos ir ahí y visitar este lugar y ver qué es lo que es. ¿Y esas cuentas para que la gente cruce? ¿Y mi novio Cuero? Cuero, cuero. Yves Saint Laurent. Ay, esa flor, miren qué padre. Louis Vuitton. Aquí al shopping se da, no saben. Es toda inmensa. Este es el Monte Carlo. Allí está el Hard Rock Café. El restaurante, no el hotel. Ahí está el MGM Grand. Oh, y el New York, New York. Está hermoso. Miren, chicas, el rollercoaster. Ya me cansé mi mano. My hand. Ahí está la estatua de mi libertad. Bye, bye. Y este otro lugar. Este es el Excalibur. Este es el Excalibur. El Excalibur. Y ahí está el Grand Valley Bay. Y voy rumbo a la tienda de Inglis. Aquí está el MGM Grand. Un hotel que dicen que te tomaría 18 años quedarte en una habitación todos los días. O sea, que si entras hoy a este hotel y quieres ir en cada habitación diario, en 18 años te conocerías todas las habitaciones. Turistas. Turistas. ¡Ah! Oh, there's a rust here. Oh, God, that's funny. Hot bait. Eso se da mucho aquí. Ese edificio parece que se va a caer. Está chistosamente construido. Are they really straight and is that an illusion? It's an illusion. No, it's not an angle. Oh, my God, it's scary. Oh, my God. Ah, yo no me quedaba allí. Those look like condos. What is it called? The city? Oh! Oh. 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 Oh, man. Oh, yeah. Aquí es donde toca el phantom El mejor restaurante está ahí Oh, sí ¿Dónde? ¿Paris? Uno de ellos tiene que ir Los americanos que se kidnap de los filipinos Y se puede ir a esa línea A ver si les puedo mostrar Todo el otro en esta No sé si es que Take me, take me, take me, I'll be gone Take me, take me Take me, take me, take me, take me Take me, take me, take me, take me, take me Take me, take me, take me, take me Put mine in the safe sheets, beat your back with the bullets Never mind, we call that, we call that Easy and a week and night All right 64 ¡Gracias!